Tu amor me vio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Hola querido Chayán Quiero contarte que esta es una canción que me gusta mucho Porque se la dediqué a mi esposo cuando estábamos poloreando hace mucho tiempo atrás Ahora llevamos 24 años de casados Y cada vez que escuchamos esta canción Nos recordamos de la primera vez que nos conocimos Así que muchas gracias Chayán Por tus lindas canciones que nos ayudan a recordar estos bellos momentos Te mando un besito Y un gran abrazo ¡Gracias!